La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco retirará algunos refrescos del mercado por diversos motivos, entre ellos por tener leyendas falsas, asegurar que tienen jugo cuando no es así, incumplimientos en el contenido y etiquetados en inglés. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que el laboratorio de la Procuraduría analizó 46 refrescos, de los cuales fueron 15 sin calorías, 1 bajo en calorías, 8 que adicionan azúcares y 22 que combinan azúcares con edul colorantes no calóricos. Los resultados se publicarán en la revista del consumidor el mes de mayo. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que el laboratorio de la Procuraduría analizó 46 refrescos, de los cuales fueron 15 sin calorías, 1 bajo en calorías, 8 que adicionan azúcares y 22 que combinan azúcares con edul colorantes no calóricos. Los resultados se publicarán en la revista del consumidor el mes de mayo. Tras el análisis, el laboratorio de la Profeco detectó incumplimientos a las normas que se aplican a las siguientes bebidas, por lo que saldrán del mercado hasta que corrijan la falta. Sidralaga, el cual trae una manzana en su etiqueta y dice que se elaboró con 20% de jugo de manzana, pero solamente tiene 1%. Jarritos, fue el refresco que salió con más endulzante, además de contener jarabe de maíz de alta fructuosa, que provoca que no haya sensación de saciedad. Por otro lado, incluye en su etiqueta la leyenda que buenos son, lo cual no demuestra, así que deberán quitarle esa frase, dijo Sheffield. También gas naranja, expone en su leyenda a tener un intenso sabor a cítrico con gas, que no se pudo comprobar. Otro caso es el de la etiqueta de Free Life, donde se lee con extracto y 100% natural, pero no fue lo que se comprobó. También se analizó a la Croix, que contiene toda su información escrita en inglés, y a Cici que no declara el contenido exacto que tiene del edul colorante a C-Sulfame-K. Los tres refrescos que tienen menos contenido de lo que señalan e incluso sobrepasan la tolerancia permitida por la normatividad, y en su mayoría ya fueron retirados voluntariamente de los anaqueles, son Jumex naranjada. Frutzo declaró 600 mililitros, pero tiene 582. A su vez, Ameyal dice contener 2 litros, aunque solamente contiene 1.96. Además de que su etiqueta dice refresco frutal, pero no la contiene, solamente las frutas que trae pintadas en la etiqueta. Por último, zinc naranja, cuya etiqueta dice que contiene 3.3 litros, pero solamente trae 3.24. El procurador federal del consumidor explicó que los refrescos como Coca-Cola o Pepsi-Cola no contienen conservadores porque son tan ácidos que por sí solos matan cualquier bicho.